Hay poder en tu mano Poder, fuerza infinita No hay nadie como tú Has venido a los hombres Llegaste Nos demostraste Que no hay nadie Como tú Más que el universo Más que las estrellas Más que el sol luciente Eres tú La creación se postra Ante tu presencia No hay quien te detenga Oh Jesús No hay quien te detenga No hay quien te detenga No hay quien te detenga Hay poder en tu mano Poder, fuerza infinita No hay quien te detenga No hay quien te detenga No hay nadie como tú Tú Has venido a los hombres Llegaste Llegaste Más que las estrellas Más que el sol luciente Más que el sol luciente Eres tú Eres tú Eres tú La creación se postra Ante tu presencia No hay quien te detenga 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 Ni la muerte Ni la tumba Ni la tumba Y no hay nada Que pueda separarnos de ti Más que el sol luciente Más que el universo Más que las estrellas Más que el sol luciente Eres tú La creación se postra Ante tu presencia No hay quien te detenga Oh, Jesús Cuidado Llegaste Más que el sol luciente Uub Más que el sol luciente Adiós corporation No hay quien te detenga No hay cual No hay cualquier ary rep P Patrición sold